Hola a todos y bienvenidos a El Canal, el canal del arte y la cultura en Bogotá. Bogotá está viviendo la versión virtual del Festival de Teatro Alternativo Festa, una fiesta escénica que convoca porque es un evento cultural de carácter popular, es un espacio para hablar, vivir, reflexionar y debatir acerca del teatro. Por eso está con nosotros su directora Patricia Ariza. Hola Patricia, bienvenida. Queremos invitarlos muy especialmente al Festival de Teatro Alternativo que se está llevando a cabo en Bogotá, en todo el país y en todo el mundo además, porque es un festival digital con 93 funciones, 10 talleres, seminarios, encuentros. Ha sido asombrosa la conexión del mundo entero con este festival. Es tal vez el primero de estas dimensiones que se hace en el mundo. Entonces los invitamos a que se conecten a través de la Corporación Colombiana de Teatro, www.corporacioncolombianadeteatro.com. Ahí se despliega la información de las funciones nacionales, regionales, distritales e internacionales. Muchas gracias. Ya lo saben, el Festa de este año es virtual y está disponible para todos hasta el próximo 5 de julio. Y la Galería Santa Fe ha cumplido un año en su sede de la Plaza de la Concordia y en IDARTES lo festejamos con un triatlón doméstico en el que participaron 50 triatletas. Como en el deporte, este homenaje al arte en el hogar tuvo tres modalidades, film minuto, dibujo o collage, escultura o instalación de objetos no cotidianos. Pero ¿cuál es la proyección de la Galería? Catalina Rodríguez está con nosotros, ella es gerente de Artes Plásticas y nos cuenta acerca de esto. En los próximos años la Galería Santa Fe va a fortalecer sus relaciones con el exo público, va a extender su actividad a toda la ciudad por la mañana y por la noche y va a reanudar su programación en sala y en todas las salas y espacios que hagan parte de la beca Red Galería Santa Fe. Muchas gracias a Catalina y recuerden que la Galería Santa Fe sigue presente desde la virtualidad en Instagram como arroba Galería Santa guión bajo fe y en Facebook como Galería Santa Fe. Y el programa Nidos Arte en primera infancia celebró a los padres con nidos con mi pa, semana de encuentro con la paternidad corresponsable y sensible, con una variedad de eventos puestas en escena y charlas sobre la reflexión de la paternidad. Pero para hablar mucho mejor de esto nos habla Paola López Wilches del programa Nidos. Hola, la semana pasada en Nidos tuvimos un tiempo de mucha reflexión sobre las paternidades corresponsables y sensibles, logramos espacios de encuentro, experiencias artísticas, un conversatorio y un concierto, todos ellos orientados a la reflexión sobre cómo podemos desde el arte propiciar unas relaciones cada vez más equitativas para el cuidado de los niños y las niñas, para propiciar una mayor presencia de los padres en la vida de los niños, todo a través del arte. Entonces fue una semana maravillosa que seguirá nutriendo todo nuestro trabajo alrededor de las masculinidades corresponsables y no violentas. Y es que los niños y las familias son nuestra prioridad, por eso en Ideartes nos hemos adaptado y los hemos apoyado de muchas formas, desde la virtualidad y una de ellas es creaencasa.gov.com, el aula virtual de creaformación y creación artística, con el que hemos llegado a más de 20 mil personas, pero además hemos alcanzado a más de 8 mil personas que no tienen internet a través de nuestras guías físicas. Queremos contarles que aún en este difícil periodo de pandemia el programa ha continuado funcionando y hemos llegado a atender más de 26 mil personas. El 30% de estas personas han sido atendidas a través de guías que hacemos llegar a los colegios y a las instituciones en las que trabajamos y el 70% han ingresado a través de nuestra aula virtual. Allí tenemos alojados nuestros cursos de danza, música, teatro, artes plásticas, literatura, artes electrónicas y audiovisuales. Más de 120 municipios del país han tenido registro en nuestra aula virtual, hemos tenido visitantes de estos municipios y también de personas fuera del país. Están invitados todos y todas a creaencasa.oidartes.gov.co Muchas gracias José y tenemos una agenda literaria llena de sorpresas para el mes de julio. El lanzamiento de la antología de poesía homoafectiva al amparo del bosque y de 13 relatos nórdicos. Además, estén muy pendientes a las redes sociales del libro al viento para más detalles. Y pilas con las convocatorias, les traigo fechas importantes para que tomen nota. Varias cierran este mes. La beca para proyectos editoriales independientes el 6 de julio. El premio distrital de narrativa Ciudad de Bogotá cierra el 13 de julio. Y el premio distrital de crónica Ciudad de Bogotá cierra el 21 de julio. Así que muy atentos. ¿Y están listos para vivir los mejores conciertos virtuales de Bogotá? Pues no se desconecten de nuestras redes sociales y artesencasa.gov.co y dardes.gov.co para que estén muy pendientes de todo. Nos vemos pronto aquí en el canal, en el canal del arte y la cultura en Bogotá. Chao, chao. 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 Gracias.